ok mis amigos aquí le estoy grabando este este pequeño vídeo que voy a hacerles esto es de la band que ustedes vieron que estábamos trabajando arreglando anteriormente ok le hemos hecho unos detalles en efecto cristal lo hicimos en los dos parachoques una pieza fina que va entre el parachoques y la parrilla de las luces y en el capó ok ahora miren qué clase de cristal se ha levantado hay bastante frialdad la temperatura no está más de 60 grados así que lo que quiero decirle con esto que no hay una buena en temperatura como para hacer un cristal mucho más elegante de todas formas creo que hemos logrado un cristal bastante grande a pesar de la temperatura bien bonito bien bonito voy a tirarle pintura negra ahora y ya ustedes verán cómo queda una vez que terminemos de lijar ya está casi seco si ustedes ven los bordes blanco ok hemos puesto suficiente mano miren ya cómo está prácticamente seco el listo para lijar vamos a ver qué vamos a lijar ahora y ustedes verán cómo irá apareciendo él el cristal vamos a ver cómo mirado a todos a todos no 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 y la bandita, la bandita tengo que hacerlo el problema es que tienes piesa por piesa porque si dejas cerca mucho lo pintura negra un poco más agrega no hay verdad, hasta que necesito eso de las tappas Dios Dios Gracias. 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 Esto es lo que esta firmando En el fondo de la parte del fondo Y ya está listo Paca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!